Todo el Caribe en una sola voz Hablando sobre el trabajo del rito, el mito y el teatro Todo el Caribe en un solo corazón En ese corazón que siente los tambores, están también los tambores de la palabra Festival del Caribe en Santiago de Cuba Fiesta del fuego, fiesta de la memoria y la historia Regresamos tras la huella de cada una de las jornadas del Festival del Caribe en la Oriental Santiago de Cuba En la jornada de este 7 de julio, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez visitó la Casa del Caribe Porque aquí hay una expresión de identidad de la cultura popular cubana, de la cultura caribeña De lo que viene de nuestros cultos sincréticos, de nuestras religiones Como portadores que son de eso, de nuestra identidad Y en tiempos tan complejos como estos Donde hay un afán hegemónico imperial Y para lograr la hegemonía del imperio tiene que destruir la esencia de nuestra cultura Y por eso la cultura es lo primero que tenemos que defender Es la única manera en que nos pueden dominar, nos pueden colonizar si culturalmente Nosotros fuéramos incapaces de reconocer nuestras esencias Y entonces consideramos obsoletas nuestras raíces culturales Y allí en las calles de nuestro Santiago, de Santiago de Cuba Ya está listo para conectar con nosotros el periodista y escritor Junier Riquenes Bienvenido Junier Un saludo Abel Seguimos desde Santiago de Cuba lo que se vive en estas jornadas finales del Festival del Caribe Dedicado a los 40 años de la Casa del Caribe La Casa, diría Joel James Intenta responder a la pregunta ¿Cuál es la historia, la realidad y la perspectiva del Caribe? En esta emisión nosotros también intentamos responder este interrogante Acompáñanos El investigador de la Casa del Caribe, Julio Corbea Sostiene que si hoy se puede afirmar que el Festival del Caribe Es un espacio ganado con dignidad e inteligencia para la cultura popular de Cuba y el Caribe Obedece a una dialéctica que defendió desde su fundación Joel James Figarola Y que han continuado sus seguidores Mi nombre es Alina Peña García Soy profesora de la Universidad Oriente y coordinadora del Taller Internacional Educadores del Caribe Que sesiona en marco del Festival del Caribe en el Palacio de Computación que está en Ramada y Carnicería Debatimos aspectos sobre la atención a niños, adolescentes y jóvenes desde diversas perspectivas formativas Y la diversidad cultural e inclusión desde la educación Las temáticas del Magisterio Caribeño y su contribución al desarrollo social Y la formación de pregrado en el contexto universitario Junto a la ciencia, la innovación y posgrado para un desarrollo sostenible hasta el 2030 Tendremos un panel de la universidad por sus 75 años Y estaremos tratando también el desarrollo cultural comunitario Con experiencias muchísimas de nuestros municipios acá en Santiago de Cuba Y de otras provincias trabajando las experiencias del desarrollo local Tenemos en nuestro taller México y Angola y Puerto Rico Donde nos intervendrán con algunas temáticas generales Y de manera general este es nuestro taller Un saludo a todos los radio oyentes Por acá Carlos Yoga, especialista de la Casa del Caribe Uno de los organizadores del taller de religiones bajo la dirección de Abelardo Larduel Duaces Todos los días vamos a tener ponencias para discutir las diferentes prácticas religiosas La importancia que tienen estas prácticas en nuestra identidad cultural En la identidad cultural del Caribe En el que hacer diario de nuestras vidas Y también habrá conferencias, habrá personas que hagan presentaciones artísticas Y con eso discutiremos, trataremos de armar la identidad del intercambio De nuestras culturas, culturas que son unas solas y todas distintas Mi nombre es Viterio Manuel Ruiz Millares Soy el coordinador del segundo encuentro internacional De tatuaje y perforación Santiago de Cuba 2022 Damos las gracias a la Casa del Caribe Y a la Asociación Hermanos A.I. de Santiago de Cuba Por el apoyo recibido para efectuar este evento Por parte de los tatuadores y perforadores profesionales De Santiago de Cuba y de todo el país Que participan en este taller Así como también los tatuadores y perforadores profesionales De diferentes países del mundo Que de forma virtual Han contribuido con la impartición de sus correspondientes conferencias magistrales A elevar la calidad del apasionante evento El mismo cuenta con un espacio teórico y uno práctico El espacio teórico posee conferencias presenciales y virtuales Las virtuales serán expuestas por profesionales Tatuadores tanto extranjeros como cubanos El programa tiene apasionantes espacios en el sentido de abordar temáticas Como el tratamiento en el ámbito de la mujer mastectomizada Para que una vez haya sido recuperada de su operación producto del cáncer Pues se le haga un tatuaje que espiritualmente, estéticamente y en el ámbito sexual Eleve en su ego con sus compañeros, la familia y la sociedad Todavía quedan ceremonias, presentaciones artísticas Y otros momentos importantes como la festividad de origen haitiano-cubano El cierre del primer taller de industrias culturales y creativas Que organiza Alegren en Santiago de Cuba, entre otros Ya van cerrando los talleres Pero nosotros todavía tenemos varias historias Me despido hoy recordando a la historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba Olga Portugondo Zúñiga Ella afirma que la Casa del Caribe persiste en la búsqueda de la esencia Para conocer nuestro común patrimonio Y percatarnos de nuestra dimensión ecuménica El Caribe sigue haciendo historia desde Santiago de Cuba Mañana regresaremos con más Esta es una realización de Junier Riquenes y Abel Rosales La Casa del Caribe persiste en la búsqueda